¿Por qué estás tan animada a esta hora de la mañana? Bueno, decía mamá, aquí en madruga Dios le ayuda. Sí, ella decía eso, sobre todo a mí. ¿Desvelada? Sí, la historia de mi vida. ¿Qué pasa? Solo trato de no perder la razón en el trabajo. Mis estudiantes me están volviendo loca. Ah, la historia de mi vida. Oh, considera esto. Este pequeño ayer pasó dos horas pegando exactamente 17 lentejuelas en un corazón rojo. Y cuando terminó, decidió que era alérgico a las chicas. Oye, más simpatía hacia los chicos. Aún tratan de entender todo. Ay, segundo grado, ¿no entienden todavía lo que es el amor? Ah, chú. Tal vez él sabe algo. Sé muy bien que no eres alérgico a las chicas. ¿Y bien, Viv? ¿Tienes algún plan? ¿Irás a algún lugar con alguien estupendo? ¿Realmente no puedes evitarlo? ¿Y bien? Pues no, no iré a ningún sitio estupendo con alguien estupendo. ¿Y tu algoritmo? No lo hemos lanzado aún. Todavía demora un par de meses. ¿Lo usarás en el momento justo? Tal vez. Ya veremos. Bueno, espero que lo hagas. No puedo esperar a que encuentres tu pareja perfecta. ¿Para ti? Mi favorito. ¡Oh! Postre de tres sabores. Me encanta. Déjame adivinar. ¿Vainilla, caramelo, chocolate? Comida equilibrada. Dime, Viv, ¿qué pone exactamente una científica del amor para su perfil de citas? Es creadora de software con un algoritmo de citas para que la gente encuentre el amor. Somos muy parecidos a los científicos del amor, pero la comunidad es muy diferente. ¿Estás lista para los huevos a la Wes Robinson? Gracias, querido. Tus huevos a la Wes Robinson se queman. ¡Weston! Hola, madre. ¿A qué debo el placer? Te he llamado toda la mañana. Hace horas Nicky abrió. Estaba ocupado. Debo irme. Llámame. ¿Te vas? Oye... Wes, ¿dónde encuentras a esas mujeres? ¿Eso para ti no se vuelve un poco aburrido? Madre, ¿por qué llamas tan temprano? ¿No manejas un imperio? ¡Precisamente! Tu división Robinson Tech bajó dos puntos. ¿Hay algo que quieras decirme? Mmm... ¿Te amo, madre? Mmm... Hijo, cuando te nombré jefe de la división de tecnología, esperaba que la manejaras bien. Y lo haré. Después de tomar mi café. Sí, tal vez no tienes la agudeza que creí que tendrías. O tal vez tienes demasiadas distracciones. Oye, deja de preocuparte tanto. Ah, pero Wes sí me preocupa. Cuando eras joven, tu padre siempre solía decir que tú... La verdad no me interesa lo que mi padre solía decir. Ah, muy bien. Tal vez esto sí es algo que te interese. Si no logras solucionar esto, tendré que reconsiderar tu posición en la compañía que te parece. Para ver y descargar las mejores películas y series gratis visitan fanpelies.com No, 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 no. No, 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 no. ¿Batallas en manualidades, en serio? Si hubieras oído el drama entre este niño y una niña por el pegante de escarcha y acabaron con él en sus cabellos. Solo diles a tus estudiantes que la mayoría de las relaciones son de intereses mutuos. No del pegante de escarcha. Escucha, acabo de llegar a la oficina y tengo mucho trabajo hoy. Trabajas demasiado, ¿lo sabías? Debes descansar y disfrutar de la vida. ¿Cuándo fue tu última cita? Bueno, debo irme. Hablamos luego. Te amo, Dios. Te amo. Hola, chicos. Me tomó toda la noche, pero resolví el problema de los datos. Así se hace bien. Perfecto. ¿Por qué no dejas esa foto ahí? Mejor que llevarla y traerla todos los días. No quiero que Liz quede sola en la noche. Es una foto. Oh, vamos, déjalo en paz. Ninguna pareja de nuevo. Justin, mi pareja perfecta no está viva aún. No hay nadie que emparejar. Lo sé. Este gran cero es otro recordatorio de mi vida patética y solitaria. Mejor consigue un gato. ¿Sí? No quiero un gato. Quiero conocer a un hombre. Un buen hombre. He conocido hombres algunas veces más de una vez, pero uno bueno, ¿sabes a qué me refiero? Vivian está concentrada en su carrera ahora. Ella solucionó el problema de los datos. Gracias, George. Es igual de satisfactorio a una relación. ¿Estás bromeando? Ustedes dos deben salir de aquí. Necesitas tomar a un toro por los cuernos y aferrarte por tu vida y esperar a que él no esté casado. ¿Y tú aferrarte a una vaca por los cuernos? Eso suena raro. Sí, debería. Es decir, puedo ser espontáneo. Excepto los martes, jueves y viernes. Llevo a Lisa al veterinario para su medicina de diabetes. Tener una cita no se trata de espontaneidad o de lo apasionado que sea alguien. Las relaciones que se basan en la atracción física no resultan en lojevidad o matrimonio. Oh. Se trata de compatibilidad. Por eso nuestro algoritmo de citas será mejor que todos los demás. Hay tensión cuando tienes una cita. ¿Qué vestir? ¿Debo depilarme? Ah, por supuesto. ¿Quién paga la cuenta? Todo por alguien que no volverás a ver. Sí, o no te llaman de nuevo porque eres demasiado agresiva. Sí, o te dan un número falso. ¿Lo ven? Mi pareja perfecta se encarga de la tensión haciendo que un computador encuentre tu alma gemela. Eso es lo que llamo mi pareja perfecta. ¿En serio? Buenos días, señor Robinson. ¡Adell! ¿Qué hay de bueno? Bueno, viene tarde para la reunión del primer trimestre. Pasémosla para la tarde. Muy tarde. Van a comenzar sin usted. ¿Qué? Bueno, usted no es tan importante. Sí, solo soy el CEO de la compañía. Oh, ¿en serio? No tenía idea. Tal vez deba comenzar a llegar al trabajo a tiempo. O tal vez contratar otra secretaria. Buena suerte. Ambos sabemos que no encontrará una más linda que yo. Oh, una con muchos, muchos años de experiencia. Pero de alguna manera seré más bonita. Les agradará saber que el departamento de programación ha estado muy ocupado últimamente. Y... Señor Robinson. Disculpen mi tardanza. Por favor, continúa. Sí, por supuesto. Como decía, hemos estado muy ocupados y estoy muy satisfecho con los resultados de este trimestre. Tenemos nuevos y emocionantes productos que mostrarles. Y creo que les van a gustar. Bien, escuchemos. Les presento... Gato gordo. Rastrea y monitorea el consumo de calorías de su gato. ¿Gato gordo? Sí, para los amantes de los gatos. Ah, ¿no es bueno? Bien, bien, bien. Este les encantará. Se llama café medida. Para los conocedores del café. Ayuda al usuario a calcular la temperatura perfecta al incluir la hora de inicio de la preparación con la región de origen de los granos. ¿Café qué? Suena pretencioso. La gente no usa sus dedos. Bueno, yo... ¿Qué otra cosa tienes? ¿Qué tal? Cine selección. Es muy excitante. El usuario se toma una selfie y la aplicación sugiere una película. Pero... Ah... Bueno, comienzo a ver cuál es el problema. Bien... Esta tecnología no tiene potencial de ganancias. Robinson Tech cae en el mercado. ¿Y por qué? Perdimos contacto con lo que la gente quiere. Hay que pensar en grande. ¿Qué más tienes? Bueno, tenemos algo más en desarrollo y... Está, está en programación. ¿Y qué es? Es un algoritmo para citas en línea. Sí, perfecto. ¿Vivian Blair? Wes Robinson te quiere en la reunión de desarrollo. Quiere que presentes mi pareja perfecta. Es tu oportunidad, chica. Gracias. Voy ya. Bueno, bueno, bueno. ¿Puedo hacerlo? ¿Sí? ¿Puedo hacerlo? Necesito mi investigación. ¿Dónde está? Aquí. ¿Cómo nos va? No sé qué decir. Nunca he hecho esto. Toma. Respira. Estarás bien. No estás nerviosa. Solo sonríe. Bueno, tal vez no. ¿No? No. Bien. Adelante. Tú puedes. Yo puedo. Yo puedo. Sí, yo puedo. Yo puedo. Lora. Vivian Blair, ¿no? Sí, señor Robinson. Me disculpo por esta situación, pero queremos oír sobre mi pareja perfecta. Señor, estoy más que dispuesto a presentar mi pareja perfecta. Vivian no es más que... Derek, es el proyecto de Vivian. Quiero oír lo de ella. Gracias. Adelante. Impresióname. Te reto. Bien. Mi pareja perfecta es para citas en línea con una diferencia. En lugar de ir de izquierda a derecha, basado en si se cree que se emparejará con lo que se ve, es... Bien. Mi investigación muestra que la mayoría de relaciones que acaban en matrimonio se basan en compatibilidad, más que la atracción física o, digamos, pasión. ¿De verdad? Hablando científicamente, sí. Todo está en la investigación. Si pasan a la página 13. ¿Así que hablas de quitar la pasión de las citas? Parece tan aburrido como un gato gordo. No, estoy hablando de poner la compatibilidad primero. La gente dice que el amor es ciego, pero ¿alguien lo ha probado? Lo que digo es que nada de fotos, nada de medidas. Mi pareja perfecta toma su huella digital y corre un algoritmo y determina la posibilidad matemática del amor entre dos personas. Es muy revolucionario. ¿Lo ven? De esto estoy hablando. Tienes razón. Hay millones de locos que harían cualquier cosa por encontrar el amor. ¿Locos? No, 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 no. He trabajado en esto por meses. No es una locura. Mi pareja perfecta funcionará. No sé si funciona o no. Con el mercado adecuado, todos la comprarán. El momento para traer a esos desesperados es ahora. Antes de San Valentín. ¿San Valentín? ¿Puedo...? Derek, pon a tu gente a trabajar. Quiero que todos en Robinson Tech enfoquen toda su energía en lanzar mi pareja perfecta para San Valentín. Por supuesto, señor Robinson. ¿Puedo solo...? Gracias, Vivian. Trabajar contigo será algo revolucionario. ¿Qué? Si me disculpan, yo... Vivian. Hace mucho no te veía. Señor Robinson. Por favor, dime Wes. Solo quiero aclarar algo. Si no cree que mi pareja perfecta funcionará, ¿por qué insiste en lanzarla? ¿No debe creer en los productos que promociona? De forma profesional. Mira, no debo creer en algo personalmente. Para confiar que tiene potencial. Toda esa gente en línea que busca hallar amor, gastará mucho y seguirá adelante. Es lo que me importa. Bueno, qué cínico. Nada dura para siempre, sobre todo, el amor. Pero, con tu producto, Robinson Tech puede ingresar al juego de las citas en línea y obtener capital. Hay una aplicación de golf que tiene potencial. ¿Golf? La gente ama el golf. Y no se encuentra el amor en números y estadísticas. Te acercas a una mujer en un bar. Le invitas una copa. Y le dices... Eres la mujer más hermosa. Es lo que las mujeres quieren oír, no... El puntaje de su compatibilidad digital. He pasado meses en esta investigación. Está comprobado científicamente. No hay nada mejor que esto para basar una relación. ¿Sigo apostando a la pasión? Bueno, puedo ver que no estaremos de acuerdo en mucho. Gracias por su tiempo, señor Robinson. Pues. Si me disculpa, ahora tengo mucho trabajo por hacer. Eso creo. ¿Qué dije? Bueno, para alguien que está constantemente rodeado por mujeres, pareces conocer muy poco acerca de ellas. Y también... Ben quiere verte. Hola, hermano. ¿Ahora qué? Ouch. ¿Tratas así a un hombre que se ha esclavizado todo el día en la cancha de tenis? Gracias a mi golpe de reversa, conseguí una inversión con los austríacos. Ben Robinson 1, Wens Robinson 0. Te comportas como si fuera una competencia. Todos somos parte de una compañía. Vamos, relájate. ¿Qué sucede? Lo siento. No sé, estoy de mal humor. Sí, eso escuché. Adele me envió un mensaje de que Robinson Tech lanzará una aplicación para citas. No parece lo tuyo. Adele. ¿Qué? ¿También es un Robinson? En realidad, es un algoritmo para citas. Bueno, como sea un algoritmo para citas. Es arriesgado, a mamá no le gustará. Me ocuparé de mamá. Sé que hay competencia afuera, pero esto es diferente. Confío en ti. Pero necesitarás una gran campaña de mercadeo. Por eso hice una llamada. ¿Qué harás mañana temprano? ¿Y por qué? Aparecerás en Hola Mañana. No creo... ¿No soy el mejor de los hermanos? Ben Robinson 2, Wens Robinson sigue en cero. Una entrevista en vivo, Ben. Ni sé cómo funciona el algoritmo. ¿Cómo puedo venderlo a las masas? No sé, invita a esa linda promotora. Adele ya me habló de ella también. ¿O en serio lo hizo? Pues, calma. Yo cuido de ti, mientras tú cuides de mí. ¿Vendrás al ensayo el sábado, padrino de boda? Por supuesto, por supuesto. Tienes una boda que planear y yo de repente tengo mucho que suplicar. Ya vete. Adiós. ¿Qué tal? Sí, creo que luce bien. Sí. ¿Qué sucedió allá? ¿Sí? Wes Robinson quiere verte en su oficina. De nuevo. Creo que salió bien. Sí. Sí. Podría ir a mi escritorio como una persona normal, en vez de hacer que su secretaria me llame. Significaría despedir a Adele y no le gustaría. Inténtalo y verás qué pasa. ¿Lo ves? Además, solo ella sabe usar la fotocopiadora. ¿Qué quiere? A ti, en realidad. Ah, no sé qué quiere decir. Quiero que estés conmigo en Hola mañana para promover mi pareja perfecta. ¿Programa de televisión? Claro que no. Oye, solo pido que estés a mi lado cinco minutos en el programa. Sí, no lo creo. Vamos. No puedo sin ti. Déjame manejar esto. Mira, lo comprendo. Pasar un momento con ese hombre es tan atractivo como un tratamiento dental. Sí. ¿Sabes que puedo oírte? Pero míralo de esta manera. Escucha, aparecer en TV es gran publicidad para pareja perfecta. Y quieres que sea un éxito, ¿correcto? Bien, lo haré. Por mi pareja perfecta. Gracias. Con gusto. No puedo esperar a ver lo que el mundo piense de ustedes dos promoviendo amor en vivo. Bueno, es oficial. No tengo que vestir para el programa Hola Mañana. No sé por qué tengo tanto beige. Vivi, ¿qué te sucede? Es mi jefe, el señor Robinson, siempre diciéndome, llámame Wes. ¡Ay, me fastidia tanto! Es un hombre con una compañía de tecnología que no reconoce una buena idea aunque le golpee su cabeza. Suena encantador. Wes Robinson no es encantador. ¿Endiabladamente guapo? Bien, 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 solo bromeo. Vamos, Vivi. Sabes, yo nunca te había visto así. Mira, sé realista. Los hombres son hombres. Tienen solo dos neuronas. Una para ver cualquier deporte y la otra para conocer todas las letras de las canciones de rock. Cualquier otra cosa es un bono. ¿Y? No, todos los hombres son papá. Tú debes darles una oportunidad. ¿Qué pensaría de nosotras si no se hubiera ido? ¿Quién sabe? Ha pasado tiempo. Pero, ¿sabes? Apuesto que probablemente diría... Vaya, miren a Vivian. Es una de las mujeres más inteligentes. Y Michelle ha logrado ser... Una esposa inteligente y una maestra fabulosa. ¿Es verdad? Soy una esposa sorprendente. Bueno, hablando de sorprenderte, creo que encontré el atuendo perfecto para mañana. ¡Tarán! ¿Eso es lo que creo que es? Sí. Es decir... Es un vestido muy bello, Vivi. A mí me encanta el rosado. ¿Y el encaje? Sí. Muy al estilo Lady Diana. Aristocrático. Eres mi cuñado favorito. Soy tu único cuñado, creo. No va a usar eso en realidad, ¿o sí? Sí, fue bueno para mi baile de graduación. Es bueno... Soy Ted. Vivian Blair. Así que eres el genio que inventó mi pareja perfecta. No sabía que las genios fueran hermosas. No estoy segura de eso. Gracias por presentarnos en tu programa con tan corto aviso. No hay problema. Tu hermano es un amigo mío. Y honestamente le debo un par de favores en juegos de póker algo infortunados. ¿Ese hombre es un tiburón? Sí, ese es Ben. Él es mejor haciendo amigos que yo, pero te agradezco que me extiendas esa cortesía. Ni lo menciones, los ver en el estudio será genial. ¿Soy yo o está muy caliente aquí? Quizá las luces. ¿Estás bien? No, tienes que hacerlo si no quieres. Un poco tarde para eso. No, estoy bien. Bien. Quiero hacerlo. Ah, hola. Tú, por favor, siéntate. Cámara uno. Gracias. ¿Lo tienes? Empecemos. Estamos en vivo en 3, 2, 1. Volvemos esta mañana con más de la Semana de la Moda. Pero primero, ¿buscan una forma de hallar el amor? Tenemos a Vivian Blair y a Wes Robinson. Ellos nos hablarán de un nuevo algoritmo para citas en línea. Vivian, háblanos de mi pareja perfecta. Gracias, Ted. Bien, nuestros programadores han desarrollado un algoritmo para determinar su pareja romántica con tu huella digital. Mi huella digital es talla 12. El algoritmo te conoce mejor que tú mismo y está diseñado no solo para encontrar una cita, sino a la pareja perfecta. Esperamos que sea tu última cita. Parece que algo le encantaría, mamá. Tengo entendido que la aplicación está disponible desde hoy. Así es. ¿La pueden descargar luego del programa? Trabajamos en una distribución internacional más amplia. De un soltero a otro. ¿Qué opinas, Wes? Ella tiene razón. Mi pareja perfecta hallará el verdadero amor. ¿Cualquiera? ¿Hasta tú? Seguro. ¿Y ustedes también pensarían usarla? Claro que sí. Estamos tan ocupados con el lanzamiento que yo... Y para Robinson Tech es prioridad la calidad de nuestros productos. Si mi pareja perfecta no encuentra el verdadero amor, nada lo hará. Bien, deben regresar al programa para un seguimiento. Digamos, San Valentín. Y no olviden traer a sus parejas perfectas. Me encantará conocerlas. Igual. Fantástico. Esto le encantará al público. Estaremos atentos de este par de románticos. Robinson Tech está en el mercado. ¿Qué hace? Tuvo que hacerlo. Nos reuniremos con Wes Robinson y la programadora Vivian Blair para ver si el amor está en el aire. ¿Y qué pensaba poniéndome en esa situación? ¿Pero qué debía decir? Fuimos para promocionar. Literalmente cualquier cosa menos comprometerme a exhibir mis citas románticas en televisión. Dijiste que mi pareja perfecta funciona, ¿no? No hay problema en usarla. Por supuesto que no tendré problema en encontrar mi pareja porque no soy una ególatra. Sé que no hay una sola mujer que quiera pasar la vida con usted y respirar el mismo aire. ¿Qué dijiste? Mira, no he escuchado quejas. Pero la verdad con quien es algo no es que hablemos mucho. ¿En serio? No comparten sus teorías de astrofísica. Está celosa. Yo hallaría un amor si quisiera, pero no quiero. Escuche, no soy la única que se arriesga con este producto. Es su compañía. ¿Sabes algo? Tienes razón. Acepto el reto. Bueno, veremos quién encuentra a su pareja perfecta. Creo que sí. Bien. Bien. Me agrada. ¿Estás bien, Viv? Vimos lo que sucedió en televisión. Lucía, está estupenda. Sí, sí, no se notaba lo disgustada que estabas. El software ya está listo. Todo funciona muy bien. Bien. Porque el primer perfil será el mío. ¡Sí! Para esto nos hemos entrenado. Bien. Muy bien. Hagámoslo. Se ve bien, se ve bien. Bien. ¿Cuál es tu contraseña? La dijito. ¿En dónde se tomó esa selfie? No lo sé. Parece la casa de verano. ¿Cómo, cómo no sabes eso? Adele, te pago para que sepas esas cosas por mí. Ocaso o amanecer. Ocaso. ¿Has tenido aventuras de una noche? Habitualmente. ¿Sabor favorito de helado? Chocolate. ¿Chocolate o pretzels? Pretzels con chocolate. ¿Lo ves? Este sistema tiene defectos. ¡Mírate! ¡Eres una dulzura! No, no quiero fotos de bebés. ¿Has estado enamorado? Tal vez... Roxanne, sí, eso fue amor. Era una supermodel ucraniana que no habla español. Adele, ¿no has oído que el amor tiene su propio idioma? No me pagas tanto para eso. ¿Te molestan las personas que le dan gran importancia a las cosas materiales y a las apariencias? ¿Como Wes Robinson? Definitivamente. Bien. Ya está. Y esta es la última pregunta. ¿Crees en el destino? Creo que sí, sí. Bueno, veremos en qué loca carrera te lleva al destino, ¿ah, Biff? Sí, supongo. Pasé todo este tiempo diseñando estas preguntas para el algoritmo y viendo los sitios de otras personas, que nunca pensé cómo luciría el mío. Lo hiciste muy bien. Sí. Y ahora solo queda determinar el nombre de tu perfil. Bien. ¿Qué tal, señorita Valentín? Es gracioso, me gusta. Bien, señorita Valentín. Ahora estás en línea. Sí, sí, sí. Estás en línea. Estás en línea. Ve a conseguirlo. Bueno, adelante, no me vuelvo más joven. ¿Sabes? Terminaré en casa. Transfiere mis llamadas a mi celular, ¿sí? Podría ser uno para mí. Sí. 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 ¿En qué pensaba? ¿En qué pensaba? ¿No? Sí. ¿En qué pensaba? ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! Señor Palentín ¡Sí! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Sí! ¡Sí! ¿Lo ves? ¿Funcionará? Estoy seguro de que va a funcionar. Confía en mí. Les va a encantar. Ya lo verás. Buenos días. A un lado. ¡Oye! La reina ha entrado al castillo. ¡No! ¡Estás que hartes esta mañana, Viv! Estos son los últimos números. Buen trabajo. Gracias, George. Wes Robinson puede leerlas y llorar. ¿No es así? Justin, por favor. Wes Robinson sigue siendo mi jefe. Y por eso será tan divertida. Anda, ve. ¡Sí! Continuemos. Muy bien, retomemos. ¿Luzes diferente? Gracias por notarlo. Luzco como una mujer que está lista para escuchar. Tenías razón. Felicitaciones. Tenías razón. Espere, espere. Necesito saborear esto. ¿Y? Felicitaciones. Creo que a mi pareja perfecta le gusta a la gente. No solo les gusta. La adoran. Subieron miles de perfiles desde anoche y yo misma tuve cinco coincidencias. ¿Y cuántas tuvo? Cero. Lo sabía. Pues no me alegraría tanto. Es decir, no soy de los que envían un perfil para citas en medio de la noche. Es desesperado. Buen intento. Pero ni usted podrá afectarme. Estoy segura que los hombres seleccionados para mí por la excelente programación de mi equipo son perfectos. Seguro son especiales. De hecho, enviaré un mensaje al señor Valentín ahora y veré si quiere verme hoy. ¿Señor Valentín? Suerte. ¿Y a dónde llevarás a tu pareja perfecta? Algún sitio romántico. Tranquilo, donde pueda conocerlo bien. Luz es muy linda esta noche. No pensé que serías tan linda. No que no seas linda. No es que esperaba que no fueras linda, pero pienso que eres linda. Muy linda. Lo siento, ¿ya lo dije? Sí, varias veces. Lo siento. Oh, no, no, no lo lamentes. Gracias por el cumplido. Por nada. También luces bien. Me gusta tu camisa. Oh, esta. Me agrada que te guste. Quizá me probé unas 20. Para ser honesto, no he estado en una cita hace tiempo. Estoy algo nervioso. Igual yo. Bueno, tenemos mucho en común. Así es. Nos impulsan nuestras carreras. Venimos de familias pequeñas. Ambos preferimos el otoño al... Verano. ¿Estás bien? Lo siento. Son mis alergias. Perdona, ¿qué decías? Ambos tenemos valores tradicionales. Mesero. Soy alérgico a estas flores. Cielos, lo... Lo siento mucho. ¿Quiere que las retire, señor? Son la decoración de la mesa, pero... Es mejor que te las lleves. No hay problema. Gracias. ¿Qué decías? ¿Y qué decías? Es casi como si fuéramos... hechos... el uno para el otro. Sí, técnicamente somos compatibles. Disculpa, ¿no te pregunté qué haces en la vida? Lagartos. 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 ¿Cómo? ¿Los vendes? ¿En una tienda? Los exhibo. En competencias. Tengo una iguana que te dejaría... sin aliento. Me imagino. El pollo. ¿Qué te pareció? El pollo estaba muy bueno. ¿Lo ves? Mira cómo somos compatibles de nuevo. ¿También me gustó? Sí. Al principio me pareció extraño... que ordenaras exactamente lo que yo ordené. Viv. Solo quiero compartir todo contigo. Señor y señora Valentín. Todavía no lo puedo creer. Sí. Literalmente no puedo creer tampoco. ¿Postre? ¿Comamos un postre? ¿Mesero? No, 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 no. Está bien. No, gracias. Gracias. Está bien. ¿Cuidas tu silueta? Viv, ahora que nos encontramos, relájate un poco. Es perfectamente natural. De verdad, está bien. Muy considerado. Con todo este interés en la carrera mañana, debo levantarme muy temprano, así que debemos terminar la noche. ¿Cuándo te veré de nuevo? Yo te llamo. ¿Lo ves? Sabía que dirías eso. Es como si compartiéramos la misma M-E-N-T-E. Mente. El mesero está allá, pide la cuenta. ¿Como un caballero? ¿Mesero? Debe ser una broma. Ah, bien. Listo. Aquí estás. ¿Cómo va la cita? Bien. Una dama no revela. Es fenomenal. Creo que son las feromonas. ¿Sabías que los lagartos emiten feromonas a otros lagartos cuando tratan de atraer a una pareja? Ah, déjame en paz, loco hombre, lagarto. Espera. Espera, 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 espera. Vamos. Regresa. Siento mucho esto. ¿En verdad? Creí que eras alérgico a las rosas. ¿Lo ves? Sí me amas. No, 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 es así. Vamos, ven aquí. Déjate. ¿Sabes que me amas? No es famoso. Es para la boda. Espera, espera. Déjate ya. ¿Qué te parece, el blanco o el gris? Yo creo que lucen igual. Oye, ¿qué haces escogiendo servilletas? Elaine, confía en mi gusto impecable. No, 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 querido. Confía en mi buen gusto. Hola, madre. Hola, hola, Wes. Ven, ven. ¿Sabes que tuve que abrir yo? ¿Estás evitándome? No, trato de ser un obstáculo para la rueda Robinson. ¿De verdad? ¿Qué es esto que veo en las noticias? Algo llamado mi pareja perfecta. Es un nuevo proyecto. No tienes por qué preocuparte. Que no me preocupe, Wes. Esa no es una noticia alentadora. Ey, toda publicidad es buena. Ah, claro que no. Ahora, aún controlo el voto mayoritario en las acciones de esta compañía y voto que las aplicaciones son anticuadas. Te equivocas. Es un algoritmo. Y no la acabaré. La gente quiere un amor especial. Oye, sé que es muy pronto, pero la investigación nos apoya. ¿En serio? ¿Me dirás quién es esa mujer llamada Vivian Blair? Solo alguien de la compañía. Ah, Wes, por favor, te conozco demasiado bien. Me temo que haces todo esto solo para impresionar a una chica bonita. Lo sé. Los negocios son de mucha lógica y pensar con tu cerebro. ¿Puedes imaginar cómo sería la compañía en este momento si tu padre hubiera seguido cada uno de sus caprichos románticos? Soy uno de esos caprichos. No es así. Ella es comprometida. Inteligente. De hecho, no quiere nada con Wes. Qué inteligente es. Bueno, es fabuloso. Mantengámoslo así, ¿bien? Solo quiero que te enfoques en los números. Créeme. Estoy enfocado en las cosas correctas. Entonces, ¿no al gris? No, no. Fue tan embarazoso. Oh, vamos. Eso no fue tan malo. Michelle, no solo fue la peor cita que he tenido en toda mi vida. Apareció en las noticias de la noche. Bueno, bueno, lo fue. Sí fue muy malo. Pero lucías muy bien. Tu atuando lucía fabuloso mientras corrías alejándote del hombre lagarto. Michelle, para de reír. Está bien, lo siento, lo siento. Pararé. ¿Cómo podré enfrentar a Wes Robinson mañana? Se divertirá burlándose. No sé por qué te importa tanto su opinión. Quiero decir, el algoritmo es un éxito. Siéntete orgullosa. Sí, supongo. Ah, está bien. Entiendo. No creerás que sea un éxito hasta que atrapes a tu hombre apasionado. ¿Qué? No. Es decir, eso es malo. Solo quiero que Wes sepa que yo tenía la razón. ¿Bien? ¿Quieres que se sienta celoso? No quiero que se sienta celoso. Solo quiero ganar una apuesta. Ajá. Seguro. Ah, mira, yo creo que la competencia no tiene lugar en el mundo de las citas. Pero si buscas a tu pareja perfecta, sugiero que sigas buscando porque definitivamente el señor Valentín no lo es. Me subo al caballo de las citas. Buena suerte. Hola, David. Tecnología aumentó el ancho de banda para el gran día. Todo está listo. Gracias. ¿Quieres ir a almorzar? Sí, ¿recuerdas el almuerzo? Eso después del desayuno y antes de empezar a comerte tus sentimientos. No puedo. Tengo mucho trabajo. Pero traje lo que quedó de la torta. Oh, ¿alguien cumplió años? No, solo compré torta. Bien. Nos vemos en un momento. Adiós. Oye, ¿torta de chocolate para almorzar? Me gusta mucho la torta. ¿Qué haces aquí? Bien, pensé que te alegraría verme. Caminé hasta tu escritorio como una persona normal. Vaya, mira. La gente sí cambia. Soy joven. Aprendo trucos. Tengo una pregunta del reporte. ¿Qué es esta cifra? Son las proyecciones. Es lo que creemos serán el número de suscripciones después del lanzamiento. Son cifras altas. Muy bien. Gracias. En realidad, quería preguntarle... ¿qué le parecería ser mi pareja perfecta, gratuita, para San Valentín? ¿Pero no será para cuando haya más suscripciones? Robinson Tech perdería muchos ingresos. Sí, pero a una escala mayor, más gente hablaría de la aplicación y potencialmente se ganaría más ingresos. Es la mejor publicidad. ¿Podría ser global? Mire esto. Rastreé las cifras en potencia y creo que si aumentamos los usuarios en un 10%, podemos aumentar las suscripciones en general por un 25% en 30 días. ¿Impresionante? Sí. Esto podría ser tan popular como tú. Te he visto en televisión. Está bien, aquí vamos. Bien, ríese de mí. ¿Bromeas? Excelente publicidad. Y me divierte también verte hacer gestos. ¿Ah, sí? ¿Cómo sabe que uno de esos sujetos no es mi pareja perfecta? No te gusta ninguno. Lo veo. ¿Y cómo sabes? Cuando no te gusta algo, arrugas la nariz así. ¿Lo ves? Lo haces cada vez que me ves, Vivian. Señor Robinson... Wes. Wes. Es... No es que no me agrade. Es... Todo lo que representa. Oh, mucho mejor. Ya sabe. Los autos lujosos, el dinero... El dinero... ¿Es una de tus parejas perfectas? Ojalá. Es mi madre. De nuevo. La llamo después. Gracias de nuevo por tu desempeño. Vales para la compañía. ¿Entrega para Vivian Blair? Y no soy el único que te valora. Gracias. Aquí tiene. Ay, esta no es la verdadera yo. Vaya. Debió costarle una fortuna. Lo sé. Odio las rosas rojas. Creí que todas las amaban. No soy toda mujer. Ciertamente no. Mi... Mi papá... Decidió abandonarnos. Nos dijo que iba a comprar... Unas rosas a mamá y nunca regresó. No soporto verlas desde entonces. Suena familiar. Sabes, mi padre tampoco se quedó. Lo siento, no sabía. Oh, no te preocupes. Tenías razón en algo. ¿De verdad? Ajá. No me gustó ni una. De mis parejas. Lo sabía. Lo sabía. ¿Cuál fue peor? ¿El sujeto del yoga? No me gustan los hombres que usan pantalones más apretados que yo. Yo sé, no sé. Hay que dejar algo a la imaginación. Sí, algo. A todos nos gusta el misterio. Debí saberlo. Su nombre era señor retorcido. ¿Te quedarás hasta tarde? ¿Y si en lugar de torta ordeno algo de comer? Lo que quieras. No, no puedo. Es que tengo otra cita esta noche. Muy bien. En otra ocasión. Sí. Bien. De vuelta al trabajo. Bien. Esta compañía no se maneja sola. Sí, gracias. Bien. Pues... Para ver y descargar las mejores películas y series gratis visitan fanpelies.com ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Um, bueno... Señorita Clark, ¿por qué debo darle el empleo? Da miedo. Es un monstruo. A veces siento que no puedo ni levantarme de la silla. ¿Qué es lo que pasa? No. Estoy preocupada. ¿Estás bien? Hola. ¿Qué es lo que pasa? Hola. Voy a beber lo de siempre. Gracias. ¿Wes? ¿Cómo va todo? ¿Lo de siempre? Gracias. Sí, por favor. Wes. Vivian. ¿Y tu cita? No me digas que te dejo plantada. Él pierde, yo gano. Sé que DJ Dan llegará en cualquier momento. ¡DJ Dan! DJ Dan. Muy bien. ¿Me crees cuando dije que el amor es más que solo compatibilidad? A decir verdad. No, no me importaría si no aparece. Me estoy cansando de toda esta compatibilidad. Se llama química. Bueno, es fácil para alguien como tú decirlo. Alguien que irradie encanto por sus poros, pero la química no es igual al amor. Oye, primero que todo, yo no irradio nada, Vivian. Y no sabes nada de mí. La chica del bar conoce tu nombre. Probablemente estás aquí todas las noches conquistando a una chica. ¿Y qué sabes de compatibilidad, ah? Bueno, yo no necesito a mi pareja perfecta para encontrar pareja. Lo haré ahora. Observa y aprende. Vengo. Vengo. Hola. No hago esto, pero no pude evitar ver lo hermosa que eres. ¿Te invito a una copa? ¡Guau! West Robinson de Robinson Tech. Y bien, ¿es la pareja perfecta? Ciertamente es perfecta, ¿no? Los dos son una pareja hermosa. Sé que serán felices. Vamos, salga ya. Oye, es un país libre. Fuera, fuera. Y no regrese. Fui hasta la mujer en el bar y la invité a una copa. Te viste ver la cara de Vivian. ¿Y la llevaste a casa? ¿A quién? ¿A Vivian? No, a la otra chica. No, claro que no. Solo la invité para enfurecer a Vivian. Sí, suerte con eso. Oye, ¿de qué hablas? Lo que estás intentando no funcionará con una mujer como Vivian. Ella puede leerte, hermano. Ahora presta atención. Esta es mi boda. Ensayo de boda. Es lo mismo. Aquí viene la novia. Perfecto. Ahora, ven, toma la mano de la novia y yo pediré los anillos, por favor. Gracias. Tirarán sus votos y al final los pronunciaré marido y mujer y se irán a su feliz para siempre. Es así de sencillo. ¿Vas a llorar? Claro que no. Es un ensayo de boda. Sí. Lo mismo. Seguro es para ti. Hola, mamá. ¿Dónde estás? Negociando. Mira, no estoy evitando la boda, ¿bien? Es solo un ensayo y sabes que no me gusta aburrirme. Pásame a tu hermano. Bueno, disfruta de tu cierre. Estamos ansiosos de compartir el día contigo. Nos vemos. Toma. Toma. Es para ti. ¿Quién quiere champán? Hola, madre. Weston. Has hecho a tu vieja madre una mujer muy feliz. Las acciones de Robinson Corporation están rompiendo el techo y todo gracias a ti. Gracias, madre. Solo tenías que confiar en mí. Hazlo con frecuencia. Y bien, ¿cómo va el ensayo? Bien. Lucen felices. Pues, por supuesto. Todos lucen felices el día de la boda. Yo lo hice. Pero no dejes que esto te engañe. El amor no paga las cuentas. Oh, qué romántica. Bueno, tú y yo somos de la misma arcilla, querido, sabes. El cinismo es herencia familiar. ¿De verdad? Bien. ¿A quién llevarás a la boda? A nadie. Pues, tienes que llevar a alguien. No hay nadie. Bien, no hagas eso. Tu hermano es muy emocional, no tú. Mira, no tiene que ser la señorita perfecta. Solo tiene que ser perfecta para los fotógrafos y la prensa. Invite por lo menos cinco CEOs de compañías Fortune 500 a la fiesta. Oh, suena divertido. Robinson Corporation es una compañía familiar y eso significa que una boda en la familia es un evento corporativo. Lo sé, estoy girando los cheques. El sitio será invadido por fotógrafos. Ese día no es de negocios, es de Ben e Elaine. Ben se casa con una maestra de escuela, Wes. Su familia estará muy contenta de que alguien se preocupe por las facturas. Claro, sí, feliz. Mira, te pasé una compañía muy importante de millones de dólares a ti. ¿Cuándo te vas a enfocar en su crecimiento? Ah, ¿qué tan exitoso es exitoso? Cada generación debe construir sobre el imperio, no desgastarlo. Disculpa, madre, debo irme. Es hora del brindis. ¿No dormiste anoche? ¿Qué? Ah, no siento, me quedé dormida. ¿Puedes venir a mi oficina? Sí, sí, gracias. Hola, ¿cómo estás? Sí, eso está bien. ¿Por qué no me despertaron? Lucía es tan tranquila, como todo un angelito dormilón. Eso no, no es gracioso. Oye, Vivian, no. Qué ridículo. No, oye... Vivian está aquí. Tú, acaso, haz el tranquilo. Me rindo bien, tenías razón. Yo estaba equivocada. Y estaba claro que nunca encontraré a mi pareja con mi pareja perfecta, porque estoy convencida de lo que siempre supe. ¿Y qué es? No hay nadie para mí. Yo no creo eso. Es verdad, no encontraré a alguien que ame más que a mi trabajo. De hecho, nunca saldré a otra cita durante el resto de mi vida. Vivian, necesito que vayas a otra cita. Conmigo. ¿Puedes repetirlo? Calma, no es una cita real. Es para que te sientes a mi lado en la boda de mi hermano. ¿Tienes planes? No, pero estamos lanzando... Por favor. Sé que es importante para mi familia y sé que no hay una sola mujer en mi lista de contactos que no arrojaría una bebida en mi cara si tuviera la oportunidad. Definitivamente creo eso. Además, ¿para qué una afeccionada si tienes a la mejor experta en citas? ¿Y qué de la chica del bar? Cambia de parecer. No era la más hermosa en ese sitio. ¿De verdad? Supongo que crecen en los árboles. Tenía mis ojos en otra, pero... se fue antes de poder decirle. Bueno, ya sabes lo que dicen. Hay bastantes mujeres tontas esperando una invitación. Por favor. ¿Qué dices? No puedo, Wes. No porque tenga planes, pero... me necesitan aquí. Te necesito. Esta... boda es importante para la compañía. Es un asunto de trabajo. Podrías cobrar horas extra. Adel, ¿no tienes trabajo? Estoy trabajando. Soy tu asistente y te asisto en conseguir una pareja para la boda. Sabes, tienes razón. Bien. Iré contigo a la boda de tu hermano. Grandioso. Si lo hago, quiero un aumento. Sabes lo duro que he trabajado. Lo merezco. Y la posición de Derek. Una negociadora fuerte. Ajá. Me gusta. Trato. Trato. Derek, a mi oficina, por favor. ¿Tú estás despedido? Sí, lo supuse. Esto es por lo del gato gordo. Sí. Siempre pasa. Ya quiero verte con vestido. Sí. Es perfecto. Vas a enloquecer a Wes por completo. Justina, solo trabajo. ¿Estás bromeando? Los observos de semanas, la tensión romántica se puede cortar con un cuchillo. ¿Puedo ir? Ay, dime que sí. Te necesito aquí. Lo sé. Siempre me pierdo la parte divertida. Gracias. Adiós. Adiós. Te ves bien. Gracias. Adele. Me siento tan orgullosa de ti. Gracias. Hola. Gracias por venir. Vaya. Te ves bien. Gracias. Deberías ver la etiqueta con el precio. Vale cada centavo. ¿Te llevo a tu asiento? ¿Te llevo? Gracias por hacer esto. Ya eres la empleada del mes. ¡Oh, un trofeo! No solo estoy aquí por la gloria. Claro. Si me necesitas, estaré allá, al lado del que se va a casar. ¿El hombre de Smokin? Sí. Ah, bien. Es como yo, pero más apuesto. Buena suerte. De pie, por favor. De pie, por favor. Pueden sentarse. Estamos aquí reunidos hoy para celebrar uno de los grandes momentos de la vida, la unión de dos corazones, Ben y Elaine. Juntos han decidido embarcarse en el mismo sendero, mano a mano. Comprometerse el uno con el otro y amarse cada vez más todos los días. Y sé que la novia y el novio han escrito sus propios votos. Vamos, Ben, no hagas esperar a la hermosa novia. Elaine, eres mi mejor amiga. Prometo amarte y cuidarte por el resto de mi vida. Nunca, nunca me cansaré de ti, ni cuando envejezca y esté cansado. Dejaré que compres los almohadones que quieras, aunque creo que ya tenemos muchos. Ese vestido, vaya. Aun si solo vistieras una bolsa de papel, con esa sonrisa serías la novia más hermosa que he visto en mi vida. Ahora, eres todo lo que necesito. Y no puedo esperar a pasar el resto de mi vida contigo. ¡George! Hola, buenas noticias, espero. Lo siento, pero no, señor Robinson. Es, ah, es mi pareja perfecta. ¿Qué pasó? No cumple con las proyecciones. Las descargas son realmente pocas. ¿Cuál es el margen? Mucho, señor. Estamos muy lejos de las cifras que proyectamos para San Valentín y las nuevas suscripciones están muy quietas. No parece bueno. Gracias por llamar y te agradezco. ¿Quiere que llame a Vivian y la informe? No, ah, yo le diré. Hola, Vivian. Qué bueno verte. Luces bien. Escucha, es embarazoso, pero ahora tengo a una chica y ella es muy celosa. Sería genial que nos supiera de nosotros. Gracias, lo aprecio. Ah, voy mi pequeña iguana verde. Encontrarás a alguien. Adiós. ¿Wes? ¿Qué sucede? Nada. ¿Tienes hambre? Acabo de pasar por la cocina y las costillas lucen deliciosas. Fantástico, muero de hambre. Muy bien, vamos. Siguiente brindis, Wes Robinson. Bien, haré esto breve. Como ya todos saben, Ben es el miembro de la familia con todo el carisma. Por eso es el director de mercadeo y sé que así logro que una mujer como Elaine se casara con él. Ben no es solo mi hermano. Es mi mejor amigo. Competíamos de niños. Yo ganaba, claro. Yo era presidente del consejo estudiantil. Defensa en el equipo de fútbol de la escuela. Y tenía una colección de yo-yos genial. Pero nunca sentí más envidia por alguien que por ti hoy, Ben. Así que me rindo. Me superaste de todas maneras. Espero que algún día pueda encontrar el mismo amor que compartes con Elaine. Es todo lo que deseo. Por Ben e Elaine. Que siempre sean tan felices como lo son hoy. Y por favor, beban el champán que vino desde Francia y no lo podemos devolver. Gracias. Hola, madre. Wes, debo hablar contigo. ¿Dónde estás? ¿Por qué faltaste a la boda de Ben? No estoy faltando a la boda de Ben. Voy elegantemente tarde. Es su segunda boda. Es una repetición. Mira, debo irme. ¿Puede esperar? No. No puede esperar. Recibí una llamada importante de la oficina. Mi pareja perfecta se hunde. La compañía gastó millones en mercadeo. Yo creo en ella. Wes. ¿Acaso estás loco? No puedes sencillamente creer en cosas. Robinson Tech es un negocio, no un cuento de hadas. Tienes que bajar de las nubes, Wes, y usar esa costosa educación que tienes. ¿Y dónde comienzo? Bueno, puedes comenzar por no llevar a los empleados a las bodas. Las fotos ya comienzan a aparecer por toda la internet y francamente, Wes, es una vergüenza. Lo siento, madre. ¿No estás acostumbrada a que te avergüence? Wes. Te pido un permiso. Por supuesto. ¿Está todo bien? Sí. ¿Quieres tomar aire? Oye, oye. ¿En serio qué pasa? ¿Acaso sucedió algo malo? No te comportas como tú. ¿Y es eso tan malo? Bien, ahora sí estoy nerviosa. ¿Qué? ¿Qué sucede? ¿Es mi pareja perfecta? ¿Puedes decir algo? Oh, Dios. Eso no era parte del trabajo. ¿Estuvo mal? Sí. ¿Por qué? Porque eres mi jefe. Porque eres torta de chocolate. Lo haces muy bien, pero eres muy malo para mí. ¿No te gustaba la torta de chocolate? Así es. ¿Quieres salir de aquí? Ben, ¿y tu hermano? Mamá, apenas llegas a la boda. ¿Qué? Bueno, querido, estuve en tu primera boda. Estoy segura que fue igual de linda. ¿Dónde está Wes? No te va a gustar. Se fue con Vivian. No puedo creer que esté haciendo esto. No puedo creer que no lo hiciera antes. Abandona la boda de su propio hermano. Hola, señora Robinson. Oh, Wilson, hola. ¿Sabes, mamá? Finalmente baja la guardia y abre su corazón. Es hora de que hagas lo mismo. La vida es más que dinero, mamá. ¿Bailas? ¿Bailas? No puedo creer que esté sucediendo. Hace unas semanas no soportabas que estuviéramos juntos. Debo admitir que tal vez estaba equivocada. ¿Tal vez? Tal vez tengas que besarme unas veces más mientras pienso bien en eso. ¿Quieres entrar por un café? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué sucede? Mi pareja perfecta se hunde, Vivian. Este debía ser el gran día de su lanzamiento y no lo es. Es estadísticamente hablando de Kai. ¿Cuándo supiste eso? ¿Por qué no me dijiste? Dañaría tu noche. ¿Mi noche? Es mi carrera. Lo sé. No te dije por qué. Porque eres un cobarde. Siempre estás huyendo de todo. Por eso no contestas cuando tu madre te llama. Por eso no tienes novia. Apuesto a que ni siquiera subiste tu perfil a mi pareja perfecta. Caí en la actuación de Wes Robinson, ¿no? Vivian, espera. No fue una actuación. Es lo que le dices a todas las chicas. ¿Cree en eso también? Sabes, puedo ser cínica acerca del amor, pero tú ni siquiera lo intentas. Ni siquiera te arriesgas. Ni siquiera te arriesgas. ¿Hola, Viv? Oh, cariño. No puedo creer que todo terminó. No es justo. Viv defió ser el próximo rostro en Valle del Cilicio. Sí. ¿Qué hace aquí? No puedo creer que todo terminó. Yo sabía que terminarías aquí. No sabía que te tomaría tanto tiempo arruinar todo con Vivian. ¿Qué haces aquí? Salvándote de ti mismo. ¿Tú qué crees? No quiero hablar ahora de él. Oh, qué bueno. Porque yo sí tengo pensado hacerlo. ¿Qué te está sucediendo, Wes? ¿Por qué no puedo ir a ninguna parte sin que una mujer me grite? Porque parece que te exigimos un nivel más alto del que tú te exiges. ¿Recuerdas cuando eras cuando eras un niño en la escuela? Yo sí. En ese entonces era la asistente de tu madre y te encantaba venir a esta oficina. Cuando estaba en una reunión, te sentabas allí, engrapabas todos mis papeles y me enloquecías como lo haces ahora. Pero quisiera que vieras la sonrisa en tu rostro, como yo la podía ver. Realmente deseabas que si trabajabas duro, un día todo este lugar sería tuyo. Recuerdo tus abrigos locos, con esas sombreras. Eran los años ochenta. Ahora déjame que no he terminado. Durante muchos años tu mamá te mimó. Se lo advertí. Te daba todo lo que querías y dejé de ver esa sonrisa especial en tu rostro. Hasta que te vi mirar a Vivian. Y después de todos estos años, yo supe que había algo que querías mucho de nuevo. Algo que tú sabías que no te darían. Algo por lo que sabías que debías esforzarte. Solo hubo un problema. Ella vio a través de la actuación. ¿Entonces deja de actuar? Porque eso no te queda bien. Vamos. Una chica como Vivian no aparece todos los días. ¿De verdad te rendirás así nomás? Adel, tienes razón. Como siempre. Busca a Justine y a George. Tengo una idea. Adelante, chicos. Lo siento, jugábamos a las escondidas. Oh, sí, tú perdiste. No, tú perdiste. No, tú. No escuchamos nada acerca de un plan para ganarte a Vivian, lo juro. Así es, pero vamos a ayudar con ese plan para recuperarla. Es un buen plan. Es un muy buen plan. Entonces, ¿van a jugar? Te toca. Te toca. Lo siento, jugábamos a la vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cariño, me encanta, es hermoso. Gracias. Bueno, abre el tuyo. Sí. ¿Dónde conseguiste esto? Bueno, busqué bastante. Vivian. Estas son las cifras de ayer. No son buenas como esperabas. Sí, era un riesgo. Nunca se sabe si estas cosas funcionarán. Lo sé. Los de Ola mañana llegarán en cualquier momento. Bien. Casi olvido que es San Valentín. Iba a cancelarlo. Pero vale la pena promover mi pareja perfecta una vez más, ¿no lo crees? No, no creo que ayude. Especialmente porque debemos decir la verdad que ninguno encontró una pareja. Es cierto. El equipo ya está listo. Wes, Vivian, es bueno verlos de nuevo. Pero noto que están solos. Parece que no es un final feliz para San Valentín después de todo. Así es. ¿Están preparados? Tan listos como siempre, Ted. Bien. Estupendo. Marty, grabaremos a Vivian y a Wes aquí. Acérquense. Bien. Gracias. Hola mañana y feliz día de San Valentín. Estamos con nuestros amigos de Robinson Tech, creadores de la aplicación Mi Pareja Perfecta. Oh, allí está. Vivian, a nuestros espectadores les encantó seguirlos en sus citas. Incluso en algunas que fueron desastrosas. Pero parece que no han tenido suerte con eso. ¿Cómo resultó? Yo conocí a algunas personas, pero ninguna Mi Pareja Perfecta. Es una lástima. Ahora tienes muchos seguidores en la audiencia de Hola Mañana. Está contigo. ¿Y qué hay de ti, Wes? Bueno, Ted, seré sincero. La verdad, no creé mi perfil, sino hasta anoche. Sí, encontré mi pareja perfecta. Debes estar bromeando. No funciona así, lo sabes. Oye, déjame terminar. Permití acceso a todas mis cuentas sociales. Y no solo respondí las preguntas, sino que... también fui honesto. ¿Qué sucede aquí? Mi plan era salir con mujeres verdaderas. No solo las que caen por mis líneas cursis. Muchas citas horribles. Y después decirte... acerca de ellas. Que vieras que somos compatibles, Vivian. Pero mi plan falló... Justo antes de comenzar, Vivian. ¿Qué estás diciendo? Revisa tu perfil. Yo... Tengo una nueva pareja. ¿Ves? El verdadero yo. Mira a esos dos. Así se hace, Viv. ¿De verdad es su jefe? Sí. Vaya, es muy apuesto. Tu jefe es mujer, ¿cierto? Oh, sí. Y nada, bonita. Solo me aseguro. Eres mi pareja perfecta. Y... no podías hallar la tuya porque tenía miedo de inscribirme. El algoritmo dice que somos compatibles, pero no significa que... Amarías las flores en nuestra primera cita. Pero nunca rosas rojas. Si te llevo rosas rojas, arrugarías tu nariz justo como lo haces ahora. Como cuando no te gusta algo. Si pudiera cocinar para ti, haría torta de chocolate. Siempre torta de chocolate, no importa qué hora. Tu cita ideal sería en un lugar tranquilo y romántico en donde... solo estuviéramos tú y yo. Cuando estás nerviosa, acomodas tu cabello. Te he visto hacerlo una docena de veces. Y no lo haces ahora. Eso me da esperanza. Porque Vivian... Te amo. Oye, ¿estás grabando? Solo otra pregunta. ¿Pasamos San Valentín juntos? Solo se puedo pagar. ¡Se besaron! Debo llamarla. Pero ellos están en TV. Dejaré un mensaje. Acaba de verlo. Vivian Blair y Wes Robinson. No se podría hallar una pareja más perfecta. George, nunca imaginé que te atreverías. Justin, quiero que conozcas a Liz, mi gata. Claro, estaría muy honrada. Hola, Viv. Te estamos viendo en este momento y parece que encontraste a alguien estupendo para San Valentín. Estoy tan feliz. Bien, llámame. Adiós. Lo sé. Vaya. No, no. Mira. Viv, nunca creerás esto. Justin, en este momento creeré cualquier cosa. Los servidores explotarán. Las suscripciones a mi pareja perfecta subieron. ¿Qué es para ustedes, chicos? Tenemos mucho trabajo por hacer. Vamos. No sé lo que piensen, pero este próximo segmento acerca de dietas de celebridades será muy simple. Pero ¿saben algo? No me importa. Feliz día de San Valentín para todos. Feliz San Valentín, cariño. Te amo. Yo también te amo. Buen trabajo. ¿Cómo sabías que diría que sí? No lo sabía. Siempre fui un cobarde. Tenía que probar que sí éramos compatibles. Ah. ¿Y qué hay de la pasión? Siempre habrá pasión. Para ver y descargar las mejores películas y series gratis visitan fanpelies.com Cuento 3 Esto es lo que le hace a persona. Sé cómo piensan los colonizadores. Utilizaré su propia estrategia con... no me importa. No me importa. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.